Y aquí está ya la planta de Xoconostle, que se había quebrado y ya retoñó. Me preguntó el rayo ahí en Facebook que sí cómo estaba y ahí está para que la veas rayo. Ya renació de sus cenizas, lo que este año no produjo, pero pues para el otro año yo pienso que ya va a tener. Lo que voy a hacer también es, le voy a cortar unas cuantas, no me vaya a pasar lo mismo porque esa noté que ya se están ladeando, miren. Y miren, sí va produciendo, pensé que no iba a producir, pero sí, ahí lleva ya unos Xoconostles. Entonces le voy a cortar esa que se cayó para que no se cuelgue y a ver si puedo rescatar esa del Xoconostle. Es lo que más requieren que los ande uno podando porque a los demás cuidados no. Aquí en California no les cae gusano ni nada por el frío, entonces ese no es el problema. Aquí nada más es depodarlos y no regarlos tan seguido ni mucho para que no se quebren. También en el frío a veces se desquebran las pencas, pero la mayoría aguanta y pues es muy bueno tenerlos. Es porque miren cómo, este que no se quebró, cómo tienen de Xoconostles todo el año. Esos son del otro año y estos son de este y lleva otros todavía a florear y unos chiquitos. Entonces todo el año está floreciendo. Lo que me gusta también de estos Xoconostles es que miren qué bonitas flores tienen. Y las polinizan las abejas, entonces también llama a las abejas el Xoconostle. Entonces les recomiendo que tengan una planta de Xoconostle en su huerto para hacer calditos. En caldo sabe delicioso, también en salsa se hace. Y queda muy rico. Espero les haya gustado el video. Si les gustó le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de plantas como este Xoconostle aquí del huerto. Gracias.